Si eres del signo de Géminis, cuídate las espaldas. La carta de la luna es una carta que te enciende absolutamente todos los instintos. Y tú puedes decir por qué una persona que actuaba de una manera, de repente hoy comienza a tratarme distinto. Ese no sé qué, ese gusanito de la curiosidad de decirle dijeron algo que es mentira, o sea, hubo algún tipo de comentario súper negativo. Bueno, te cuento si eres el signo de Géminis que tienes razón. Si te incomoda esa situación dentro de un par de días, puedes llamar a Capítulo a esa persona porque además te va a importar y preguntarle qué pasó para que todo se aclare. Ya Mercurio está directo, ya Venus está directo, hay algunos planetas que todavía están en retrogradación, pero esto te hace como las conversaciones un poco más francas. Para ti, si eres del signo de Géminis, salen buenas oportunidades profesionales y comerciales, así que si llega algún negocio por allí como extra, es buenísimo para ti. Ponte alguna esencia de canela, de naranja, está perfecto. Y si quieres colocarte algún accesorio o amuleto, puedes utilizar una peonía que te va a ayudar a esas indecisiones que a veces tienen los geminianos.